¿Quieres descubrir los secretos que separan a los triunfadores de los que luchan por llegar a fin de mes? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas acumulan riqueza mientras otras se mantienen atrapadas en la misma rutina económica? Amigos universitarios, estamos a punto de desvelar las claves de la verdadera prosperidad. Olvídate de las ideas preconcebidas sobre el dinero y prepárate para un viaje que desafiará tu manera de pensar. Esto no es acerca de la cantidad de tiempo que pasas frente al televisor o cuánto te bañas, es todo sobre cómo abordas el juego del dinero. ¿De verdad crees que la diferencia entre ricos y pobres es que los pobres ven televisión mientras que los pobres no o que los ricos se bañan con más frecuencia en comparación con los pobres? Yo tampoco. Si de repente empiezas a ducharte más a menudo o a mirar menos televisión, no te vas a hacer rico porque la verdadera diferencia está en la mentalidad, en la forma de jugar el juego del dinero. Y en este video, veremos las cuatro cosas que hacen los pobres y que los mantienen pobres. Número 1. La gente pobre juega a la defensiva. Si jugaras un juego estrictamente defensivo, ¿cuáles son las posibilidades de ganar ese juego? Extremadamente bajo o ninguno, ¿verdad? Y, sin embargo, la mayoría de la gente juega al juego del dinero exactamente así. Su principal objetivo no es ganar ni estar en la cima, sino no perder. Solo quieren pagar todas las cuentas y no endeudarse. El problema con esta estrategia es que cuando tu objetivo es simplemente estar sobre el agua, eso es lo máximo que obtendrás. Por supuesto, algunas personas son poco mejores que eso, ahorran el 10% de sus ingresos, lo invierten en el mercado de valores y solo esperan que el mercado de valores no colapse para que cuando envejezcan, tengan algo en que confiar. Pero hasta entonces, estarán encerrados en la zona de confort de un pequeño sueldo. No hay absolutamente nada de malo en eso, pero si tu objetivo es simplemente pagar las cuentas, te quedarás donde estés. Si quieres crear riqueza real, debes dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar a la ofensiva y apuntar a las estrellas. Como dijo una vez un hombre sabio, si apuntas a las estrellas, al menos llegarás a la luna. Antes de continuar explorando los fascinantes secretos del éxito financiero, déjame recordarte que si estás disfrutando de este contenido y deseas recibir más consejos valiosos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. También, no olvides darle like a este video si estás encontrando información útil hasta ahora. Continua viendo y recuerda comentar la frase supero mi deuda para dar el primer paso de confianza y mentalidad que necesitas para empezar a trabajar en superar tu deuda y empezar a ganar mucho dinero con ella. Continuemos. Número 2. A continuación, los pobres no valoran la libertad. Cuando digo libertad, no me refiero a vivir en una democracia o no. Libertad significa vivir la vida que quieres y no la que alguien más quiere que vivas, haciendo lo que quieres, como quieres y donde quieres. Por eso es que mucha gente dice, el dinero no es importante. No hagas tu vida todo girando en torno al dinero, o el más famoso de ellos, el dinero es la raíz de todos los males. Y, sin embargo, encontramos a esas personas trabajando toda su vida, desde la mañana hasta la noche, por unos centavos sólo para mantener a los cobradores lejos de sus casas. Hacen el trabajo que desean, no sólo porque odian el trabajo, sino que probablemente también odian a su jefe, y si tuvieran la oportunidad, dejarían ese trabajo. Por eso dinero es igual a libertad. Entonces, ¿cómo esperas perseguir el dinero si lo ves como algo negativo? Los ricos siguen haciéndose más ricos porque eso les da cada vez más libertad para hacer con sus vidas lo que quieran. Número 3. Los pobres trabajan duro por su dinero. Suena un poco controvertido, ¿no se supone que debes trabajar duro por tu dinero? Déjame explicar. ¿Qué hace la mayoría de la gente si quiere ganar más dinero? Trabajan más duro para conseguir un ascenso y, si eso no es suficiente, podrían considerar trabajar horas extras o conseguir un segundo trabajo. El problema con esto es que, no importa cuánto te paguen, al final del día, tu tiempo es limitado. Y los ricos lo entienden perfectamente, así que en lugar de trabajar duro por su dinero, dejan que su dinero trabaje duro para ellos. Ven el dinero como una herramienta que puede hacerles ganar aún más dinero y no simplemente como un trozo de papel que pueden usar para comprar lo que quieren, como la mayoría de la gente trata el dinero. Por supuesto, primero probablemente tendrás que trabajar duro para conseguir dinero, pero es temporal para los ricos, mientras que es permanente para los pobres. Una vez que ganes lo suficiente para que tu dinero pueda reemplazarte, tendrás más libertad. Número 4. Los pobres se centran en los obstáculos. Uno de mis amigos quiere iniciar una cadena de restaurantes. De hecho, me ha estado diciendo eso durante los últimos 3 o 4 años, pero cada vez que le pregunto por qué no ha comenzado todavía, su respuesta típica es, no tengo el dinero y no quiero involucrarme en deuda. Y ese es el problema. Los pobres buscan constantemente que algo salga mal. En estos 4 años podría haber encontrado un inversor o al menos haber ahorrado lo suficiente para empezar. Ni siquiera ha estudiado el mercado, ni siquiera tiene un plan. Él cree que si consigue el dinero, el resto sucederá mágicamente. Pero lo que acabará pasando es que se encontrará con otro obstáculo. No importa en qué negocio quieras entrar, siempre habrá obstáculos, hay millones de cosas que podrían salir mal. Y si eres como mi amigo que no hace nada más que quejarse de lo difícil que es, probablemente estés en la misma situación financiera oscura que él. Algunas personas incluso están en un nivel diferente, incluso si tienen el dinero y todo lo esencial, dirán cosas como, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si la gente va a saber que he fracasado? Por el amor de Dios, a nadie le importa eso. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia una mejor comprensión de las claves del éxito financiero. Esperamos que hayas encontrado este video inspirador y lleno de información valiosa. Si deseas seguir aprendiendo y creciendo en tu camino hacia la prosperidad, no dudes en explorar nuestros otros videos y suscribirte para no perderte nada. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Recuerda, el cambio comienza con una nueva mentalidad y la toma de decisiones acertadas. Así que, adelante. Aplica lo que has aprendido y avanza hacia tus metas financieras con confianza. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, se audaz en tus sueños y exitoso en tus acciones.